Les voy a enseñar, se titula caída libre, caída libre, y antes de empezar quiero que sepan que la caída libre hace hincapié a la gravedad, la gravedad que puede ser de manera positiva o puede ser de manera negativa, 9.8 m sobre segundo cuadrado o 32 pies sobre segundo cuadrado. ¿Qué significa eso? Significa que la gravedad ya está dada, o sea, es un valor que va a estar presente en todos los ejercicios. Por lo consiguiente, podemos decir de que cuando leamos un problema no van a necesitar tener que andar buscando dentro del problema la magnitud de gravedad, porque la gravedad es un valor que siempre va a estar dado y de esta manera. Los científicos en el laboratorio han encontrado que la gravedad es un valor que se puede calcular en todas las partes de la Tierra. Ahora bien, 9.8 es un número redondeado de lo que es realmente el valor original, es 9.8079, cualidad casi tirando 9.81. La gravedad se ve afectada en ciertas partes de la Tierra porque el nivel del mar influye bastante en la atracción de los cuerpos hacia el centro de ella, o sea, hacia el centro de la Tierra. Esto afecta en el curso de las cosas. Las presiones atmosféricas, las presiones magnéticas y las presiones absolutas, ocasionadas por el mismo nivel del mar justamente con la Tierra, generan un cambio circunstancial en lo que es el efecto de la gravedad. Ahora, ¿qué tiene que ver el tema de caída siempre con la gravedad? Bueno, que todos los objetos son manipulados por la gravedad en todo tiempo. Si nosotros lanzamos un objeto hacia arriba, hay un momento en el que el objeto ya no va a seguir subiendo, sino que va a empezar a caer. ¿Y eso qué no impone? Lo impone la gravedad. Que si nosotros tenemos en la mano del objeto y lo soltamos, el objeto no va a flotar, el objeto no va a dar para la izquierda ni para la derecha, sino que va a dar directamente hacia el centro. ¿Qué significa eso? Verifica que nuevamente va a aparecer la gravedad como que dice como villano de la película. Entonces, yo voy a mandar un contenido, en la actividad que les voy a dejar, yo voy a mandar un contenido, y ese contenido, ese contenido, porque es la parte teórica de lo que es la clase de física elemental. Pero no solamente eso, sino que también voy a mandar otro video de apoyo, no solamente el de esta clase, sino voy a mandar otro video donde explico más detenidamente problemas de caída libre. Porque yo quiero que tengan ustedes, mejor, más definido, mejor dicho, lo que es el conjunto de problemas o de opciones que se les van a presentar como ejercicios complejos. Entonces, pero ahorita voy a darles una fórmula que quiero que por favor la tengan apuntada en su cuaderno. La primera fórmula es la siguiente, y es igual, velocidad final, más velocidad inicial, entre 2, por el tiempo. Si se fijan, como estamos tratando de caídas libres, ya no vamos a estar utilizando magnitudes de x, ya no nos interesa manejar distancias, sino que ahora nos interesa manejar alturas y profundidades. Porque como estamos tratando de caídas, entonces nos estamos enfocando en qué tan alto va el objeto o qué tan bajo va el objeto. De esa manera. Entonces esta sería la primera fórmula. Entonces, todas estas fórmulas, que no sé por favor, las tengan en su cuaderno, las coloreen, qué sé yo, pero son las herramientas que ustedes mismos van a utilizar para poder resolver ejercicios de caída libre. Ejemplo número 2 o segunda y la segunda fórmula. Dice, velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Esta sería la segunda fórmula que van a utilizar. ¿Qué significa esta fórmula? Significa que usted puede encontrar la velocidad final si le dan inicial, gravedad y tiempo. Recuerden que la letra y viene a reemplazar la letra x. Y representa altura. ¿Ok? La letra y ahora es altura o cuánto sube o cuánto cae un objeto. Estamos hablando de que es una división en el espacio. ¿Sí? En la trayectoria de un objeto. ¿Ok? Número 3. Fórmula número 3. La fórmula número 3 es la siguiente. Dice, y es igual velocidad inicial por tiempo, dice, más 0.5 gravedad por tiempo cuadrado. Esta es otra que si se fijan, sirve como la número 1. Sirve para encontrar alturas. ¿Cuál es la diferencia entre la número 1 y la número 3? Que en la número 3 nos están dando el valor de la gravedad o estamos usando el valor de la gravedad. ¿Cuál va a ser el valor de la gravedad? Va a ser 9.8 o 32 pies. De esa manera se estaría trabajando. Esta sería la tercer fórmula. Recuerden que ahorita solo les estoy presentando fórmulas. No he explicado ningún ejercicio. ¿Ok? Muy bien. Vamos con la cuarta fórmula. Sería, vamos a ver. La cuarta fórmula dice, y es igual velocidad final por el tiempo menos 0.5 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Es muy parecida también a la número 1. Solo que es muy parecida a la número 1 a la número 3. Pero la diferencia en la fórmula número 4 es que no está la velocidad inicial. Que la velocidad inicial no está presente en la fórmula 4. Y vamos a una quinta fórmula que va a ser la siguiente. Dos veces la gravedad por la velocidad es igual a ambas velocidades, o mejor dicho, a diferencial de velocidades al cuadrado. A diferencial de velocidades al cuadrado. De esa manera. Velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado. De esa forma. Entonces, ahí tenemos las cinco fórmulas. Ok. Quiero que sepan lo siguiente. Estas son las fórmulas oficiales. Son las cinco fórmulas que el libro ofrece. Y yo las voy a mandar también dentro del mismo contenido. Pero, lo que voy a escribir aquí en la pizarra no está en el contenido que voy a mandar. Pero, sí sería bueno que esto se lo anotara. Igual, yo voy a mandar ahorita una imagen vía WhatsApp por aquellos alumnos que esto no lo pueden ver muy bien por la transmisión. ¿Ok? Lo voy a hacer. Por ejemplo, ¿eh? ¿Qué pasa si me está obligado a utilizar esta fórmula? Pero usted necesita despejar para la velocidad inicial. Entonces, ¿cómo me quedaría la fórmula de velocidad inicial? Si yo quiero utilizar esta como velocidad inicial. ¿Miren? Me quedaría de esta manera. Velocidad inicial es igual a la velocidad final menos la gravedad por el tiempo. Y esto, chicos, es una nueva fórmula. Solamente que esta fórmula se utilizaría para el caso de que quieran encontrar ustedes en una velocidad inicial. ¿Ok? De esa manera. ¿Qué pasa si de esta fórmula también me pediría que encuentre la velocidad inicial de esta fórmula? Entonces, ¿cómo sería la respuesta? Sería. La velocidad inicial. ¿Qué haría? Haríamos un despeje. Yo el despeje lo estoy haciendo porque dice en automático. De manera inmediata. Todos los pasos que les enseñé, los estoy haciendo en un solo. O sea, en pocas palabras. Estoy despejando en la mente. Y estoy escribiendo la respuesta del despeje final. Ahí está. Con eso tienen otra fórmula. ¿Bien? Bien. ¿Qué pasa si de esta fórmula les pidiera la velocidad final? Ya, número 4. ¿Tiene como que es así? Son nuevas fórmulas. ¿Ok? Me interesa que las tengan escritas porque también se pueden utilizar, dado el caso, o dada la necesidad. Y esto se los quiero explicar para abordarles el trabajo, dado el caso de que ustedes llegaran a necesitar estas mismas fórmulas. Y de la última, si me quieran despejar velocidad final, miren cómo me quedaría. En forma de raíz, me quedaría 2EY más velocidad inicial al cuadro. Miren cómo quedaría la fórmula. Yo les estoy dando una serie de fórmulas que a ustedes les pueden servir, ¿verdad? De esa manera. Voy a ponerle una más, si no me equivoco, creo que queda espacio. ¿Qué pasa si de esta fórmula les pidiera que despejaran para velocidad inicial? ¿Cómo quedaría? Me quedaría de la siguiente manera. Vamos a ver. Vamos a ver cómo quedaría. Sería más complicado. No, no. No pasa. Entonces, si yo iniciar al cuadrado es igual, ¿cómo vas a ver? Velocidad final al cuadrado menos 2GY y todo eso entre una vez. Repito. Lo que está ahí en negro son las fórmulas que van a encontrar en el contenido. Lo que está en rojo son fórmulas que yo les estoy dando para ayudarle a usted mismo a la hora de que hayan ejercicios donde necesiten resolver alguna especie de despejo. Entonces, chicos, esto yo les voy a armar un poquito en una imagen. Repito. No estoy explicando ningún problema. Solo estoy dándoles todas las fórmulas que van a utilizar para entender lo que es el mundo de las fórmulas para la solución de ejercicios de caída libre. Ahí va la captura. También hay la chance de poder explicar Ok, ahí está. Ahí se las acabo de montar. Esas son las fórmulas que van a utilizar. De esa manera. Entonces, voy a volar la pizarra y vamos a ver si podemos explicar un ejercicio. Un ejercicio. Ok. Un ejercicio. Existen en este tema, en el tema de caída libre, existen tres tipos de ejercicios. Y en esta semana, en este video, voy a explicar un ejercicio. Pero voy a mandarles también otro video para que puedan ver el otro tipo de ejercicio. Y la semana que sigue, estaría el más complejo, ¿verdad? El que lleva más tiempo, el que lleva más tiempo, pero sería para otra semana, con otras tareas, ¿verdad? Entonces, no voy a estar con otras tareas de algo que yo no haya explicado, así de sencillo. Entonces, voy a continuar con un ejercicio. Vamos a ver qué alternativas hay para poderles ayudar con un problema, un problema algo accesible. No sé si me vaya la desangrentado. No sé si me vaya la desangrentada. No sé si me vaya la desangrentada. Voy a cortar este ejercicio. aquí dice aquí un hombre deja caer una roca desde una altura de 4 metros y dice la pregunta ¿cuál es su velocidad cuando impacta el suelo? ¿cuándo impacta el suelo? ¿cuál es su velocidad cuando impacta el suelo? ahí está el ejercicio entonces obviamente chicos voy a explicar el ejercicio tenemos las 9.22 la clase termina a 9.35 entonces tenemos ahí un par de minutos para poder explicar lo que sea este ejercicio como les decía antes de colocar esto hay 3 tipos de problemas cuando un objeto cae van a considerar que la gravedad es de forma positiva esa es una clave que necesito que entiendan y este es un tipo de problema cuando yo lanzo un objeto hacia arriba van a considerar la gravedad como que si fuera negativa y también está el último tipo de problemas que es el más complejo que lo vamos a ver hasta la próxima semana cuando yo lanzo un objeto hacia arriba y espero a que el objeto vea hacia mí en pocas palabras esto es medio ejercicio medio ejercicio y ejercicio completo entonces en esta semana vamos a ver estos medios ejercicios en esta parte de atrás y el número 1 es cuando un objeto cae o sea de esta manera cuando cae obviamente algunos van a preguntar profe pero no se supone que lo que va hacia abajo debería de ser negativo en la gravedad y en la física elemental no es así ¿por qué razón? repito si yo suelto este objeto estamos hablando de este caso que va a caer si yo suelto este objeto ¿hacia dónde se va a mover? se va a mover hacia donde ordena la gravedad la gravedad le da la orden al marcador de que caiga entonces la gravedad está ejerciendo de forma positiva su trabajo sobre el marcador de esa manera la gravedad está dominando al marcador y por eso el marcador ha caído que sucede cuando yo lanzo el marcador para arriba si yo lanzo el marcador hacia arriba entonces la gravedad va a empezar a robarle fuerza a mi lanzamiento eso es lo que creo que tengo entonces si yo lazo marcador hacia arriba el marcador va a subir según la fuerza con la que yo lo lancé pero mientras está subiendo la gravedad está robándole velocidad a mi marcador es por eso la gravedad está movimiento y en este caso si solo cae la gravedad va a estar haciendo que el marcador descienda 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 si no hay un suelo que va a pasar el marcador caería de manera infinita al precipicio entonces por eso la gravedad aquí es positiva cuando cae el objeto la gravedad es positiva y cuando yo lanzo el objeto hacia arriba la gravedad será considerada de manera negativa obviamente en un ejercicio complejo surgen las dos gravedades si sube es considerada negativa y si baja es considerada positiva en el mismo ejercicio ok entonces esta es otra historia la vamos a ver tras la semana y pasemos al otro ejercicio final de esta manera un hombre deja caer una roca importante este dato deja caer una roca ok no es lo mismo que yo suelte hacemos que esté la roca no es lo mismo que yo suelte la roca a que yo haga esto a que yo venga y tire la roca hacia arriba y haga así entonces ¿qué pasa? como yo solamente estoy soltando la roca suelto entonces yo no aplico ninguna velocidad inicial no estoy aplicando ninguna velocidad entonces como no aplico ninguna velocidad inicial yo digo de que eso es 0 metros al segundo pero estoy aplicando una velocidad ok porque solo lo dejo caer el objeto solo cae por si solo luego dice desde una altura de 4 metros recordemos que ya no estaba manejando la letra X sino que ahora manejamos la letra Y entonces altura de 4 metros luego dice la pregunta ¿cuál es su velocidad cuando impacta en el suelo? obviamente le están pidiendo entonces la velocidad final porque ya sabemos que la velocidad inicial era 0 porque se dejó caer pero cuando impacta quiere decir entonces que ya lleva una velocidad final ok esos son los datos que me da el ejercicio pero hay un dato que van a estar presentes en todos los problemas de caída libre ¿qué dato es? la gravedad porque va a estar siempre presente en los ejercicios aunque no esté en el encabezado o en el texto entonces voy a utilizar esta gravedad ¿por qué? porque la velocidad está dada en metros sobre segundos entonces esa es la gravedad que yo voy a utilizar 9.8 metros sobre segundos cuadrados pero recuerden que hay dos tipos de gravedades la positiva y la negativa ¿qué tipo de gravedad es la que yo voy a utilizar aquí? sencillo quedamos de que si el objeto cae la gravedad va a ser positiva eso lo hablamos ya que si el objeto cae la gravedad va a ser positiva entonces por eso voy a tomar un efecto de que tiene ahí más 9.8 metros sobre segundos cuadrados y ahora con esos datos que yo le di vamos a proceder a encontrar la respuesta del ejercicio obviamente como ustedes no tienen el catálogo de fórmulas pues ahorita no puede visualizar que fórmula es la correcta pero ¿verdad? asumiendo que ya la tenemos aquí apuntada ¿verdad? ahí estoy viendo el whatsapp ahí está la lista de fórmulas entonces vamos a buscar una fórmula donde yo pueda encontrar velocidad final velocidad final teniendo solamente la gravedad la altura y la velocidad inicial ¿qué datos no tengo según el ejercicio? el tiempo el ejercicio no me está dando la magnitud de tiempo entonces yo tengo que encontrar una velocidad final sin tener el tiempo entonces busquemos una fórmula donde pueda encontrar la velocidad final sin tener el tiempo entonces obviamente buscamos aquí dentro del conjunto de fórmulas que yo les di y se van a topar porque pueden encontrar la velocidad final sin tener el tiempo en una de las fórmulas que yo escribí en rojo en una de las fórmulas despejadas que les di ojo eh van viendo que va a servir lo que les estoy mandando entonces utilizamos la fórmula 5 pero primer despeje de la fórmula 5 los que están viendo el whatsapp el conjunto de fórmulas van a dar cuenta que es la primera fórmula despejada de la número 5 dice así dice la foto velocidad final principal a la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada por la altura más la velocidad inicial al cuadrado entonces miren este es esto ponen atención antes de sustituir los valores antes de sustituir los valores medite un poco en los datos por ejemplo donde está la velocidad inicial creo que va a tener que escribir un 0 entonces no tiene ningún chiste determina y por favor cancele ese valor porque no es 5 o sea velocidad inicial es 0 o sea no hay valor no hay velocidad inicial entonces la fórmula es más sencilla la fórmula solo es la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura esa es la fórmula con eso decidimos el problema entonces sería velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 2 2 por la gravedad la gravedad es positivo 9.8 por la altura la altura es 4 metros si se fijan solo estoy escribiendo los números no necesito escribir las magnitudes ¿ok? velocidad final entonces hacemos la multiplicación 2 por 9.8 y por 4 sería vamos a ver 2 por 9.8 y por 4 la respuesta me da 78 punto 4 ahora a eso hay que sacarle la raíz cuadrada a eso hay que sacarle la raíz cuadrada entonces sería raíz cuadrada sería la raíz cuadrada de 78.4 la respuesta es 8.85 metros sobre segundo porque velocidad la velocidad es como se mide ¿cómo se mide la velocidad? metros sobre segundo obviamente si se mide la velocidad final la respuesta es metros sobre segundo 8.85 metros sobre segundo y esa sería la respuesta de nuestro ejercicio 8.85 metros sobre segundo ¿qué significa eso? que cuando la roca cae en el suelo cuando la piedra cae en el suelo impacta a una velocidad de 8.85 ¿qué significa esto chicos? significa que si no hay un suelo la roca seguiría cayendo de manera infinita y entre más y más tiempo pasa ¿qué pasa con la velocidad de la roca? va a ir también incrementando pero los científicos han descubierto que todo objeto no importa cuánto sea su peso qué tamaño tenga todo objeto se va a desplazar a la velocidad que marca la gravedad acuérdense de que la piedra en ningún momento yo la empujé hacia abajo sino que ella sola cayó entonces como ella sola cae ella sola empieza a generar una velocidad porque la gravedad se lo está ordenando de esa manera entonces cada segundo que pasa ella avanza 9.8 metros cada segundo 9.8 cada segundo 9.8 y así sucesivamente hasta que tiene que llegar a un suelo o a un toque ¿verdad? entonces ¿qué quiere decir? que así como está el ejercicio ya hemos terminado nuestro problema si se fijaron hice uso de una de las fórmulas despejadas no de las fórmulas que da el hilo entonces esta sería la explicación de uno de los problemas y voy a mandar otro video quiero que estén atentos a esto voy a mandar otro video explicando dos ejercicios más creo que son dos ejercicios más ¿verdad? yo te voy a explicar el otro caso ya no voy a explicar el ejercicio donde el objeto cae sino que voy a explicar uno donde yo lanzo el objeto hacia arriba ¿verdad? para que tengan dos videos para que tengan más material para poder retroceder para poder escuchar para poder analizar para poder interpretar juntamente con la teoría que les voy a mandar del tema porque necesito que la tengan registrada porque yo sé que ustedes a la hora de que yo les ponga un examen no van a tener solamente ejercicios sino que van a tener de repente alguna que otra pregunta teórica entonces por eso yo voy a mandar un contenidito ahí para que me lo tengan apuntado entonces chicos es esta es la clase ahí vamos a parar voy a ahorita que clarito se mira ahí le va y el expediente cuando sube la tarea porque va a ir la tarea el contenido la grabación de esta videoconferencia y otro video más que yo mismo explico de este tema ok van varias cosas para que me puedan hacer la tarea entonces chicos esto ha sido todo gracias por la asistencia tenía seis valores conectados entonces nos chequeamos la próxima semana primero día que les haya ok gracias gracias